Tengo un hambre atroz, 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 atroz Que me comería un plato así de arroz Con una salvejita, ñi, ñi, ñi Con la mano, 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 por el codo, codo, codo Yo me lo como todo Tengo un hambre atroz, 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 atroz Que me comería un plato así de arroz Con una salvejita, ñi, ñi, ñi Y un poco de jamón, y un poco de jamón Con la mano, 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 por el codo, codo, codo Yo me lo voy a comer todo Con la mano, 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 por el codo, codo, codo Yo me lo voy a comer todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!